Saludos y buenas noches. La espera ha terminado y por fin pueden ver un partido más del equipo de sus amores. Pónganse cómodos, que empieza el espectáculo. Sintiéndolo en el alma tendrán que aguantar los comentarios de Lama y de González. Creo que hoy será un día de buen fútbol. Vamos a ver qué nos depara este choque. Todo a punto. En cuanto suene el pitito inicial empezará lo bueno que has hemos venido. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡Y ya hay un gol en el electrónico! ¡Qué bien ha metido el remate! Y tanto, si se precipita un poco, no habría sido gol. ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0, señoras y señores! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0, señoras y señores! ¡Mayo! ¡Y se lanza el ataque desde la banda! ¡Saca el antecórner tras ese cruce tan oportuno! ¡El saque de esquina, Valeria! ¡El balón acaba en los pies del rival! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡El Mohamadi! ¡Mete el pie y la recupera! ¡La amenaza de la amarilla está en el aire! ¡Y por fin verá esa amarilla que se había ganado a Fulso en la jugada anterior! ¡Bien pitado! ¡Aquí de impunidad, nada! ¡El pase es interceptado! ¡Se deja el alma! ¡Rondando el área rival en Layon! ¡Bueno, rectifico! ¡Se acabó el ataque! ¡La tiene el rival! ¡Parecía que se marchaba, pero no! ¡Roba, pero hay peligro! ¡A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Y eso! ¡Fuerza! ¡Buena acción del archero! ¡Bueno! 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 ¡Magnífico saque! ¡La presión en ataque ha funcionado! ¡Ahí ha habido una pequeña atarascada! ¡Podría sacar tarjeta! ¡Veremos si sale de esta! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Centro el área! ¡Despeja del centro! ¡El balón cambia de dueño! ¡Corren al espacio! ¡Vamos! 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 ¡Impide que sigan avanzando! Federici ¡Pasa con criterio! ¡No tiene problemas! ¡Y atrapa el cuero! ¡Vamos! ¡Buena presión arriba! ¡Concede la ley de la ventaja! ¡Y lo agradecemos! ¡Sí, señor! ¡A nadie le gustan los palones! ¡Todo el mundo quieto que ha habitado falta! ¡Aunque tenían ventaja! ¡Esta vez no habrá cartulina! ¡Pero los gestos de advertencia han sido claros! ¡Sí! ¡Le ha puesto una crucecita en el nombre! ¡Cuidado! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Vamos! ¡Gran intervención defensiva! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar demanda! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! El equipo local está horrible con el balón Aunque quizás hasta les convenga Porque en cualquiera de estas pueden armar una buena contra Y aumentar aún más su ventaja ¡Ah, va bien pero queda suelta! ¡Finalmente han acabado con el peligro! ¡La jugada prometía! ¡Por cierto que antes no he dicho nada! ¡Qué paradón se ha marcado el portero! ¡Lo cierto es que lo ha clavado! ¡Pero tal vez podamos presenciar otro paradón como este! ¡La pelota cambia de pie! ¡Federici! ¡Federici! El resultado lo dice todo Están siendo superiores pero no hay una gran diferencia ¡Qué golazo de tijera! ¡Cómo la ha enganchado! ¡Una vez más! ¡Vuelvo a demostrar que es un auténtico killer! ¡Qué volea! ¡Esto parece ya un partido de tenis! ¡Sí señor! ¡La verdad es que la han parado a la perfección! ¡Con este tanto pone en tierra de por medio! ¡2-0 del electrónico! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡La pone en el área! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Mayo! ¡El Mohamadi! ¡Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento Antonio! Bueno pues parece que apenas un minutito de descuento ¡Antonio gracias! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Suena el silbato y nos vamos al descanso! ¡15 minutos y esto sigue! ¡Adiós! ¡Adiós! Y ya está. 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 Intercepta el pase. Y ya está. 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 Gracias.